la gira por la República de Honduras como todo un éxito. Mi querido hermano nicaragüenses, en este es su programa, el grano cobernó el doy, después de regresar, como ven ustedes, en la propia frontera de Nicaragua, en las manos, de hacer una visita de cuatro días por el hermano pueblo de Honduras y haber colmado nuestras expectativas en visitar las personalidades de ese hermano país, les puedo decir que nuestra gira ha sido de todo un éxito. Tuvimos entrevistas con el expresidente Micheletti, a quien hicimos entrega de nuestra solicitud para entrar a la Internacional Liberal. Presentamos ante la presidenta, en funciones del Congreso de Honduras, la señora Nora Gúnera de Mergar, de la solicitud en cuanto a las violaciones de las leyes y constitución que ha efectuado el gobierno del dictador Daniel Ortega. Hicimos también visitas el día siguiente al presidente del partido nacionalista y actual alcalde Ricardo Álvarez, que en momentos duros de grandes expectativas del huracán Mateo, que amenazaba con destruir Tegucigalpa, quien vive siempre con una zozobra por estar entre cerros, pero sin embargo el señor Ricardo Álvarez nos recibió, tuvimos un desayuno con él, nos manifestaba la importancia que tenía y tener la vinculación con nuestros pueblos y de sus expectativas para ser candidato al partido nacional. Asimismo, en esa tarde tuvimos la oportunidad de hablar con el antiguo candidato del partido liberal, don Elvin Santos, quien nos manifestara la gravedad de los acontecimientos del 28 de junio, la división del partido, que nos deseaba que la unidad del partido liberal no sucediera como le sucedió a él, que después de ir 17 puntos arriba a su contrincante, debido a esa división y a lo que existe todavía en Honduras, se encuentra actualmente el partido liberal en grandes dificultades. Nos reunimos también con el presidente Carlos Roberto Flores Facucé, a quien le pedimos y le solicitamos de que buscara cómo encontrar la unidad de la familia liberal y además de eso también, que se formara el foro de expresidentes para que en todas esas dificultades políticas que se pudieran dar en esta área centroamericana, sirviéramos lo que habíamos tenido experiencia de apoyar y ayudar a nuestros respectivos países y que se consolide la democracia. Carlos Roberto Flores Facucé nos recibió muy entusiasmados, vamos a reunirnos muy pronto con todos los expresidentes y sobre todo los que tuvimos en esa misma época de 1997, el 2002. Igual tuvimos una gran reunión con el expresidente Porfirio Lobo, a quien le agradezco personalmente, que a pesar del estado de emergencia en que vivió Honduras estos tres días que nosotros tuvimos ahí, nos dio una audiencia de más de horas y media en su propia residencia, en su propia casa, oyó toda nuestra problemática, le dijimos las dificultades de la democracia que vive en Nicaragua y nos solidarizamos, y aunque oficialmente el gobierno del señor Ortega no lo reconoce, pero sí el pueblo de Nicaragua, que es un pueblo que ama a la Unión Centroamericana, le quiere decir que sí está y es más que nada el presidente constitucional de la República de Honduras, sobre todo después de haber obtenido un triunfo con el mayor número de votantes en la historia de ese hermano país. Mis queridos amigos, de regreso aquí en Nicaragua, dispuestos a la lucha, dispuestos a decirle presente a Nicaragua, a buscar la unidad de la familia liberal y poder nosotros concurrir en las elecciones de 2011, unida a la familia liberal y unida a la oposición nicaragüense. El río San Juan es tan Nicaragua como el doctor Arnoldo Alemán. Arnoldo Alemán, presidente de 2011, con obras y no palabras. ¡Vuelve Arnoldo Alemán! La historia se escribe con hechos. La historia lo recuerda por sus obras. ¡Vuelve Arnoldo, con obras y no palabras! Aquí está el Partido Liberal y estará por 100 años más. Aquí está Arnoldo Alemán y la dirigencia del PLC dispuesto a seguir guiando a su pueblo hacia la victoria electoral del año 2011. Todos unidos en el 2011 con nuestro líder, Arnoldo, presidente de Obras y no Palabras. Y obras y no palabras a Nicaragua darán crecer. Nosotros estamos pidiéndole a todos los liberales de Nicaragua que busquen la unidad, que a través de esa unidad podemos lograr el objetivo de que otro partido liberal pueda volver a gobernar Nicaragua. Nosotros estamos en este país en una lucha por la democracia, la cual ustedes también tienen que buscar. Arnoldo Alemán, presidente de 2011, con obras y no palabras. Hermanos nicaragüenses, levantemos nuestra voz en protesta y condena el golpe de Estado a la Corte Suprema de Justicia porque una vez más ha sido violada. Digamos no a la dictadura y sí a la democracia. Obras de progreso en el gobierno del doctor Arnoldo Alemán. Con el apoyo del Centro de Exportaciones e Inversiones, SEI, se han establecido en Nicaragua en forma permanente 22 empresas de 10 países en 10 sectores, con una inversión estimada en más de 47 millones de dólares y generación de 3.185 empleos directos. Se creó la Ventanilla Única de la Construcción, lo cual eliminó trámites burocráticos innecesarios al sector construcción y disminuyó el tiempo de permiso de construcción, además de un marco jurídico de propiedad intelectual y el Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología, CONICIT. En el año 2000, el sector pesca exportó 124 millones de dólares, convirtiéndose de esta manera en el primer rubro de exportación del país. En cuanto a los logros en materia turística, el gobierno del presidente alemán creó la Ley de Incentivos para la Industria Turística, considerada una de las más avanzadas en América Latina. Las principales acciones que el Ministerio Agropecuario y Forestal implementó en estos cinco años